El Palacio de Liria ha abierto sus puertas al público con una visita guiada de 65 minutos de duración. Tal y como avanzó la Casa de Alba el pasado mes de junio, decenas de personas han podido disfrutar desde este jueves 19 de septiembre de los tesoros artísticos que se albergan en el Palacio. Situado en la calle Princesa, en pleno centro de Madrid, el Palacio de Liria contiene obras de arte que la familia ha coleccionado desde hace 600 años. La pintura destacada de toda la visita es el icónico cuadro de Goya, retrato de la duquesa de Alba de Blanco, en el que representó a la decimotercera duquesa de Alba con un vestido y un fajín de color rojo.